¿Qué tal? Buen día, Pablo. Buen día, David. ¿Cómo les va? Bien, todo bien. Bueno, contanos cómo está el tema, ¿no? De los medicamentos, de los aumentos, del faltante de medicamentos, de las coberturas, que es un tema muy sensible y que realmente roce y ataca mucho a los jubilados, ¿no? Que están muy preocupados por este tema. Exactamente. A nosotros nos toca dar la cara cuando el precio del medicamento aumenta, siendo que nosotros no fijamos el precio del medicamento, porque los laboratorios productores son los que fijan unilateralmente el precio, corrigen el precio en su computadora y automáticamente se corrige en las 12.000 farmacias argentinas. Eso es como primera aclaración. Nosotros ya medimos en lo que va del año un 39% promedio de aumento. Hay, por supuesto, medicamentos que inclusive han aumentado más. Pero este es el promedio que hemos medido, con lo cual, digamos, casi ha duplicado la inflación en lo que va del año, ¿no? Entonces, lo que hay que plantear en esto son políticas concretas para impedir que un bien esencial para la salud, como es el medicamento, que no puede estar sujeto a las reglas del mercado, no tenga estos aumentos que la gente no los pueda pagar, porque a nosotros también nos toca ver cómo cuando uno le dice el precio de la receta, muchas de las personas, inclusive jubilados, que tienen una cobertura importante en el PAMI, ese copago que tienen que hacer no les alcanza y dan media vuelta y se va. Y dice, bueno, después vengo. Y ese después vengo implica una demora en el inicio del tratamiento o una discontinuidad en el tratamiento. Y eso nos preocupa. Por eso, inclusive, estamos proponiendo desde nuestro sindicato la fijación del precio del medicamento por ley, ¿no es cierto? Porque esto se puede hacer, como por ejemplo en Canadá ocurre que se determina el costo, el precio de costo del medicamento, más el costo de la distribución, los sellados, impuestos y si fuera importado las tasas que pudiera tener, más asegurarle una rentabilidad lógica, que incluso podría ser más que importante, que sea el 100%, y eso garantizaría al empresario su tasa de rentabilidad para asegurar que la inversión que hace va a tener sus frutos, pero estaría garantizando el acceso de la población al medicamento, que es lo que nosotros estamos viendo en este momento, que se está perdiendo, porque se cree, erróneamente, que dejando al libre mercado el criterio de fijación de precios, solamente los precios se van a acomodar y de ninguna manera, porque los precios suben y suben, y lejos de acomodarse, la gente es la que tiene el acceso, ¿no? Marcelo, decías que los precios de los medicamentos aumentaron el doble que la inflación en lo que va del año. 39. Claro, exactamente, 39%. Claro, ¿cuál es el medicamento que más ha aumentado, digamos? Y hay picos en una marca puntualmente de un antihipertensivo, que es el Manotrel, que es del laboratorio Ruemers, que nosotros tenemos medido 130% de aumento, con lo cual, digamos, ahí ese criterio unilateral, tenemos medicamento para la presión arterial. ¿Cuánto dijiste que comentó Lotrial? 130%, 132%. ¿132% que es un medicamento? Para la presión arterial. Para la presión arterial, para la gente mayor, bueno, más allá de que problemas de hipertensión se tiene en diferentes etapas de la vida, pero, digamos, el jubilado, la gente mayor, es un clásico. Es un clásico. Y la aspirina también es muy fuerte, ¿no? También la aspirina, que inclusive cuando uno analiza, claro, ahí está el tema. Primero el tema del lateral, que la gente no puede dejar de tomar, ¿no es cierto? Porque para la presión arterial todos los meses tiene que tomarlo. Bueno, el tema es la aspirina, que es tan barata producirla, porque por otra parte la patente está vencida, es un medicamento noble, que se adquiere, es muy bueno, es muy efectivo para los dolores y para, en el caso cardiológico también, preventivo de infartos. Pero uno no puede entender por qué aparece en la farmacia con precio tan elevado cuando uno sabe y conoce que el costo de producción y de distribución que acabo de mencionar es muy bajo para este tipo de productos. Entonces, ahí es donde uno plantea que es esencial la presencia del Estado. Claro, ¿cuánto sale la aspirina hoy, Marcelo? Bueno, hay distintos precios porque hay aspirinas de 500 miligramos, la aspirina de 800 miligramos, la aspirina de 1 gramo, aspirina de 100 miligramos, que es esa chiquita que se toma para los problemas del corazón. Entonces, vos vas a tener aspirina desde 50 pesos hasta 200 pesos, los envases, las unidades, ¿no es cierto? Entonces, hay una variedad. Pero cuando uno analiza el costo de producción, se da cuenta que ahí es donde hay un abuso en términos de quienes fijan el precio. Y una ausencia del Estado que no interviene en esta cuestión. Y ahí es donde eso, digamos, no debería permitirse, porque a diferencia de un jean, un celular, un automóvil, donde sí, el Estado podría estar más alejado y dejar que el mercado regúe los precios en el tema medicamentos de ninguna manera porque cada vez que una persona no puede pagar un medicamento, pierde salud y pierde la vida. Y dejar los medicamentos más caros, porque estamos hablando de medicamentos comunes y uso cotidiano. Si una persona tiene la desgracia de padecer una patología importante, me refiero a hepatitis, o un trasplante, un problema oncológico, los precios ya son siderales. Estamos hablando de 20, 50, 80 mil pesos mensuales. ¿Cómo está el tema de la cobertura del PAMI? Bueno, ahí hay también un tema de conflicto. ¿Por qué? Porque históricamente el PAMI tuvo su bademecu, es decir, el listado de medicamentos de cobertura, que sean el 100% de cobertura, o sea, se lo entregaba sin cargo al paciente, o se lo entregaba con un descuento del 80%, o sea, que el paciente tenía que pagar solamente el 20. El listado de esos productos se disminuyó. En algunos casos estamos de acuerdo que, digamos, estaba como inflada la lista, producto de la propia industria de farmacéutica, y debería, digamos, quedarse con los recursos del PAMI. Pero en otros casos, como antibióticos, por ejemplo, que se sacaron de la cobertura y que son esenciales, y que por otra parte, lo mismo, no son tan caros de producir, y en el caso del paciente, se le obliga a este copago, puede hacer que el paciente no lo consuma y agrave su salud porque su cuadro de infección crezca. Entonces, en concreto, también ahí en el PAMI hay un criterio financiero para, digamos, ajustar, entre comillas, las cuentas, cuando en este caso hay que tener un criterio farmacológico que diga que sí, por supuesto, qué medicamento tiene que cubrirse, y eventualmente, si realmente lo necesita, porque el médico se lo prestigió hasta que lo pude dar sin cargo, y qué no, porque en el otro extremo tenemos abuelos hipermedicados o sobremedicados tomando 14, 18 medicamentos simultáneamente, y que muchos de ellos nos damos cuenta que no necesita. Entonces, hay todo un cóctel irracional alrededor del uso de los medicamentos o del mal uso del medicamento, y el costo elevado principalmente de los mismos que amerita la intervención urgente del Estado. Marcelo, la última y cortita, no sé si usted tiene estadística o no, pero podríamos hablar que por la baja quizás de ciertos medicamentos, por la cobertura, en cuanto a la situación que tiene que ver específicamente en el gremio en el cual vos estás siguiendo todo muy de cerca. ¿Podemos decir que hay mucha gente en este periodo que ha descuidado enormemente su salud? Sí, sí, ha descuidado su salud, ha, digamos, perjudicado su salud, y el sector también se vio perjudicado, porque algunos laboratorios chicos han cerrado, y hay una perspectiva en donde los laboratorios grandes multinacionales van a ser los únicos que van a poder dominar este mercado desregulado, y los chicos nacionales que en estos últimos años habían tenido justamente una evolución, un desarrollo, me refiero, los genéricos, que también le hicieron al crecimiento de la industria farmacéutica argentina, están teniendo en este momento un decrecimiento con pérdida de fuente laboral. El dato de la propia industria, las propias cámaras nos informan esto, ¿no es cierto? Entonces, amerita, insisto, políticas concretas y presencia del Estado. Marcelo, gracias, ¿eh? Un abrazo. Muy amable.